Bueno, Gastón, sensaciones de la victoria del Clásico, ¿cómo lo vieron? El primer tiempo un poco más parejo y el segundo lo terminaron... Sí, seguro, la verdad es muy contento, es muy bien, creo que era un poco el partido que nos imaginábamos, al principio muy intenso, muy trabado, y después si manteníamos la intensidad y no cometíamos tantos errores, creíamos que se iba a abrir y bueno, así fue. ¿Por qué crees que llegaron a esta diferencia? Porque generalmente los Clásicos, a pesar de cómo vienen, son un poco más parejos. ¿Ustedes qué hicieron bien? Ajustamos el sumo tiempo, creo que bajamos los errores, minimizamos los errores al mínimo, y bueno, pudimos aprovechar las que nos tocó, así que creo que por ahí viene la diferencia. Bueno, ante la ausencia de Joaquín, otra vez pateando, ¿cómo lo viste? ¿Cómo estás llevándolo? Bien, bien, aprendiendo. ¿Es como aprender de nuevo o fue como andar en bicicleta que lo tenés en memoria? No, el cuerpo tiene memoria, pero eran muchos años de no practicar, así que cada vez con más confianza, así que contento por eso. Bueno, ahora descansar la última fecha y ya de cara a lo que va a ser las semifinales. Sí, seguro. Ahora queda un partido más que en los tiros, que bueno, hay que terminar lo más arriba posible para seguir el ritmo para lo que hicimos dos partidos del torneo. Y lo bueno es que después de la pandemia pudo volver el rugby, toda la tira, intermedia, pero intermedia, andando bien. Sí, andando muy bien, año largo, la verdad que se está haciendo muy largo, pero bueno, contento. Contento, y bueno, lo último, la hinchada también, muy linda, lindo volver, ver toda la gente y demás. Sí, ver todo el club juntos, todos los chicos, los amigos, la verdad que es muy lindo el color que le ponen, se agradece y estamos buenos para un partido así. Bueno, gracias Gastón. Gracias.